Hola que tal estáis chavales, soy Unportales FM y bueno estamos hoy aquí en un nuevo vídeo muy 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 especial en el cual os voy a traer un nuevo juego en el canal, ojito con esto, no es Fortnite y quiero que estéis viendo el vídeo hasta el final porque el videojuego merece mucho la pena es free to play y encima con temática shooter que sé que es de los juegos que más os gustan a todos vosotros así que muy atentos chicos. Básicamente chicos hoy os presento el videojuego Zula el cual como he dicho es totalmente gratuito y con temática shooter que suele ser la temática que más os suele gustar a todos vosotros y ya os digo es un juego que os va a gustar un montón, si no fuese así no lo enseñaría bien en el canal y bueno pues vamos a estar jugando unas partiditas, también vamos a estar abriendo algunos packs y básicamente también tendría que deciros que tenéis el link para descargar el videojuego aquí abajo en la descripción tanto si sois de Europa como si sois de Latinoamérica, ya os digo pues descargar el juego seáis donde lo seáis y por eso no os preocupéis porque no hay ningún tipo de problema. Bueno chicos ya estamos en Zula antes de comenzar a jugar con las partiditas os voy a enseñar básicamente todas las armas que hay disponibles en este juego aparte de que ya os digo de que están de por sí muy muy chulas y muy realistas pues tenemos un montón de armas como suelen ser las Scouts, las M4A1, las Famas un montón de materiales de objetos interesantes, aquí tenemos una Fate que esta arma la verdad está muy muy interesante si clicamos en las armas nos explica detalladamente la digamos potencia que tiene cada arma y también sus características, aquí después tenemos una navaja de barbero muy muy curioso y aquí pues ya os digo un Shager, Tomigam, tenemos un montonazo de armas y ya os digo también os aviso de que todas estas armas vienen desde el comienzo del juego no tenéis que pagar en absoluto para conseguir estas armas, así que no os preocupéis por eso también los cracks de Zula me han dado 20 mazos de diamante los cuales nos van a dar distintas cosas, distintos objetos y vamos a proceder a abrirlos, ya os digo que tienen cosas muy muy chulas ojito con esto, como un raro raro, ojo, nos dan accesorios muy muy chulos un AK-47 azul de amarillo, también hay skin como estáis viendo y que, que chulo, de verdad yo es que no os voy a engañar, soy un fanático de abrir packs de abrir suministros, de abrir cosas de estas y estas cosas, me encantan tío o sea, que muy muy chulo tío ojo, ojo, este va cargado, este va cargado ojo, esa famas, que chula está tío rojo puro, skin para las famas silenciado para Red World, viper madre mía, este iba cargadito 100%, eh, madre mía ojo con este, uy, 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 uy como a este también de cargado, por favor madre mía, esa de Serigal, por favor la de Serigal, amor increíble, de verdad, estoy flipando, eh de verdad, chulísimo ojo, ojo, legendario, ojo pesadilla skin para la Glock ojito con esta, esta no la vamos a poner seguro debéis saber in game, porque tiene pinta de ser tocha tocha, madre mía ojo que hay legendario, ojito con esto hay una mira para la VP no mames, wey está bien de todas formas, ojito porque es legendario y lo vamos a poner también, ojo, ojo, ojo ojo cuchillo de caza madre mía, que chulo está, por favor madre mía que guapo, tío, madre mía chaval, las skins de este juego están muy, muy, muy curradas, eh me está gustando mucho, la verdad básicamente, chicos, desde el taller podemos ir eligiendo la skin de cada arma, vamos a buscar un arma por ejemplo, aquí le vamos a poner el camuflaje a la Mac 10, la cual, pues mira, no creo que sea un arma que utilicemos mucho, en la Scout mirad las, digamos mirillas que tenemos eh, la verdad es que no sé cuál me gustaría más mirad, aquí le podemos poner todos los accesorios estas cosas, la verdad la manera de poder personalizar las armas me gustan un montón mirad que bien queda esto no tengo skin que pena, tío a ver, para las famas madre mía esta queda chulísima, eh a ver wow, me gusta más uff, me gusta más esta, eh tremenda la fama es como queda, por favor ya os digo tiene un gran taller este videojuego tiene un montón de opciones de personalización y está muy, muy chulo de verdad me está gustando un montón, tío la Glock buah, tengo mis dudas, eh me gusta más esta, la verdad con silenciador y una reflex una reflex guapa a ver esta ocupa más la pistola el cuchillo no tenemos miniatura para navaja tampoco para el cuchillo sombra yo creo que vamos a poner esta de aquí ha quedado muy, muy chula para la bomba de uva también hay skins estoy flipando what the fuck, man y hasta aquí estaría ya todo puesto este es el taller de Zula, chicos y ya os digo que si os ha gustado tenéis el juego totalmente gratis abajo en la descripción vamos a jugar con las partidas estamos en cardero, chicos voy avisando desde que comenzó la partida de que soy bastante, bastante malo al principio parece esto tal que así porque básicamente pues es como digamos en la parte en la que no te pueden matar ahora este vamos a probar cuidado que sí, ya os digo que soy un poquito malo pero la fama la verdad es que es un arma que puede ir bastante bien uy, este me lo han robado en la cara, eh me lo acaban de robar en la cara mira, 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 mira primera kill sí señor vamos a esperar cuidado, cuidado, cuidado cuidado otro más llevo dos ojito, eh el juego otro más triple, por favor que alguien me pare madre mía la que estoy liando, eh madre mía madre mía madre mía madre mía por favor que me quedo sin balas cuidado, cuidado que están en respawn vamos a tirar a la nada madre mía por favor madre mía la pistola la pistola uff qué guapo está tío me está encantando mirad lo rápido que se mata, eh estoy flipando cuidado con este uy, que hecho que te has llevado amigo te he destrozado, eh lo siento mucho ay ya era hora de morirla que he liado por favor espectacular ojo con la nada ojo que va píllamela píllamela le mato con la navaja le pongo una mira, mira, mira ay casi se la lio con la navaja tío la navaja mira la navaja de barbero tú, mira, mira, mira como mate a una navaja yo ya me coloro en este vídeo, eh quiero matar a una navaja tú a navaja por favor solo a uno, eh no quiero más mira, mira, mira uuuh te lo has comido te han cortado la barba hijo mío vale, tenemos la escopeta ojito con esto que yo con la escopeta suelo ser el dios de los videojuegos, eh vamos a ir a por aquí abajo a ver que encontramos ya os digo en este videojuego hay un montonazo de mapas distintos y está muy, muy chulo ya veis la calidad de gráficos que tiene ojo a la escopeta que no está nada mal y el juego es bastante realista lo cual me gusta mucho a ver que tiene que haber gente por cualquier sitio cuidado, eh cuidado que en cualquier momento me encuentro a alguien uy, que he hecho te has llevado, amigo no me veas no me veas no me veas que te pillo porque no te preocupes yo me ocupo de ti muerto uy, este me lo han robado vamos a recargar ¿mato a otro con navaja o qué, tío? ¿te imaginas? vale cuidado por aquí uy, me lleve un postión que flipas venga, me pongo el sufusi para la siguiente ojito con la de ser eagle está tremendísima, eh voy a intentar matar a la gente a ver encima llevo silenciado la de ser eagle, chaval madre mía esto tiene que hacer un daño brutal lo bueno es que voy súper bien equipado de accesorios y tal y no, no creo que me confunda ni que falle muchas balas ahí está la de ser eagle en acción vale vamos a recargar cuidado que vienen más cuidado que estamos en sur spawn quedan tres para terminar la partida a ver si me da tiempo, eh tres kills más vamos, vamos que me quedo haciendo la kill cam queda una kill no me da tiempo yo creo ya, eh no me da tiempo no me da tiempo, eh vamos, vamos corre, corre, corre tío la piña, tío la piña ojo ojo, ojo ay, que no me dio tiempo qué pena victoria en tinding match he quedado 16-7 y ahora vamos a ir a otro modo de juego y espero de corazón, chicos que os esté gustando un montón tanto como a mí este juego porque está muy, muy chulo y subimos a nivel 2 ojito con eso pues nada, chicos vamos a jugar un contra todos estamos en salón de boda ya os digo que hay un montonazo de mapas y vamos a intentar remontar la partida no sé cómo está ahora mismo la cosa no sé cómo está la partida madre mía que me han dado por favor, tranquilo what the fuck estoy flipando, eh vamos a ello venga contra todos quedan 2.36 ojito con esto, eh el mapa está muy chulo tío, salón de boda, eh está muy guapo este la verdad ahí tenemos uno ahí tenemos otro te has llevado un gesto, chaval que te has quedado un poco rayado, la verdad a ver si encontramos a más gente la fama es esta está chetadísima está hiper mega chetada ay, me dio un cuy que flipas esto es gente súper experimentada este es nivel 50 el que me acaba de matar para que os hagas una idea y gente que juega un montón y que sabe súper bien manejar las armas, ¿no? no es mi caso todavía pero bueno vamos a intentar quedar lo más alto posible en el juego ahí está gesto que te llevas ¿dónde? uy, qué turno por favor madre mía mira lo musical que suena ay, me dieron no lo maté mirad hay gente sobre todo que maneja súper bien el francotirador, tío a ver la fama es esta me está encantando, tío está súper guapa, eh muévete ahí está casi me mata a mí casi me mata ojo buah, el osho este nivel 50 es el dios encima va con el sniper y las enchufa como quiere a ver madre mía no sé cómo voy mira, a ver ahí estamos el marcador ahí está ahí está el coche de boda chaval, no me lo toques madre mía que estoy mirando, eh aquí en el parking de los limitados por favor tranquilo mira la skin de ese tío lo quiero oh, me han matado ¿habéis visto la skin de ese pavo? qué guapa estaba tío lo que más me gusta del juego sobre todo es que es súper rápido en plan no, no es que no haya gente sino todo el rato todo el rato vas encontrando a gente puedes estar matando todo el rato y cada vez que matas como que te da una sensación de, de alegría de, no sé de contento ¿sabes? me gusta matar en este juego te relaja bastante además mira, a ver cuidado uy, mi aim es un poco lamentable desde lejos quedan 45 segundos no sé cuánto voy no tengo ni idea pero vamos a enlaquearlo va a salto madre mía tranquilo chavala que me has dado voy, voy quinto voy quinto vamos, vamos voy quinto voy quinto hay que matar un poco más vamos quedan 30 segundos tenemos que remontar un poquito va quinto no está mal eh, tampoco aquí no encuentra nadie mira que el parking era mi sitio preferido ven aquí saco la pistola ay el osho el osho es el mejor míralo va primero tío el osho este mete unas ostiones ostiones brutales estoy flipando hay uno pero no sé si lo voy a matar osho ven aquí osho muérete me han quitado osho es el mejor del mundo madre mía ay dios mío he quedado quinto oye no está mal dentro de lo que cabe pero osho es el mejor del mundo eso está clarísimo bueno como más chicos hasta aquí este vídeo espero de corazón que os haya encantado este juego ya os digo si no me pareciese un buen juego no lo traería al canal así que ya os digo básicamente un juego totalmente gratuito vais a tener el link para poder descargarlo aquí abajo en la descripción tanto si sois de Europa como si sois de Latinoamérica y os digo os pido por favor que le deis una oportunidad porque ya habéis lo habéis visto vosotros mismos el juego está muy muy chulo muy rápido y además hay armas mapas y cosas realmente chulas y ya os digo que para ser un free to play está muy muy bien así que dadle caña chicos hasta aquí el vídeo chicos espero de corazón que os haya gustado un montón dejadle like favoritos comentad y un saludo chavales adiós chau 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 ¡Gracias!